Sonríe Que el honor es servir a Cristo Reconciliar mi vida con Dios Que el privilegio es poder seguirte Que nos instruyas con lo que hiciste Hacer vida en el Evangelio, testimonio de tu vida Predicar la palabra, instruirnos día a día Curando a los enfermos, absolviendo los pecados Entregando tu vida por el bien de tus hermanos La voluntad de Dios se haga en mí La voluntad de Dios se haga en ti, en mí La voluntad de Dios se haga en mí La voluntad de Dios se haga en ti, en mí De la mano con Jesús Por el camino Que alegría saber mi Dios que tú me amas Y que la fe mueve montañas Que alegría mi Dios haberte conocido Que el honor es servir a Cristo Reconciliar mi vida contigo Que el privilegio es poder seguirte Que nos instruyas con lo que hiciste Hacer vida en el Evangelio, testimonio de tu vida Predicar la palabra, instruirnos día a día Curando a los enfermos Curando a los enfermos, absolviendo los pecados Entregando tu vida por el bien de tus hermanos La voluntad de Dios se haga en mí La voluntad de Dios se haga en ti, en mí Dios te bendice, sal y luz del mundo Unión divina Unión divina